Bueno, buenos días. Nosotros les vamos a hablar sobre el tejido del tubo propio. Bueno, este tejido también es denominado tejido de sostén debido a que representa el esqueleto de otros tejidos e incluso de los órganos. Está caracterizado por tener más sustancias de celular que material, bueno, que elementos celulares. Entre las funciones que tiene este tejido es el de sostén, almacenamiento y defensa. Bueno, tiene diferentes componentes. El principal y más importante es la sustancia fundamental que nosotros conocemos como gel. Y es una sustancia principalmente compuesta de agua, glucosaminoglucanos y glucoproteínas. Bueno, dentro de los componentes eran las células que conforman este tejido. Hay varias. Las más importantes y las más abundantes son los fibroblastos, que éstas se encargan de sintetizar colágeno y glucosaminoglucanos. Que éstos se encargan a su vez de formar las fibras de colágeno elásticas y erediculares. Y producen también polisacáridos de dos tances fundamentales. Ahora, la forma de estas células es una forma fusiforme, es una célula alargada y como está asociada a las fibras de colágeno, regularmente se va a ver rodeada de fibras. Otro tipo de células presentes en el tejido son las células denominadas mastocitos o células cebadas. Estas células tienen una forma ovoide y un núcleo periférico. Se localizan principalmente en el tejido conectivo de la piel, tejido conectivo que rodea los vasaguiños, el timo y órganos linfáticos. Una característica importante para determinar que son mastocitos es que la célula presenta gránulos, que son los puntitos morados que se ven en la célula. Esa es una característica de esta célula. Otra célula son los pistositos o macrófagos. Estos son los encargados principalmente de la defensa de patógenos y su defensa se lleva a cabo de la pagucitosis. Es encargado también de secretar sustancias relacionadas con la respuesta inmune, anapilaxia e inflamación. Esta célula también es encarga de la defensa, pero esta no lleva como a cabo una pagucitosis, sino que se crea sustancias para la defensa del organismo. Bueno, hoy les voy a hablar de los plasmocitos, o células plasmáticas, como les sabía, pues nacen de las células linfáticas o de los linfocitos, que son unos glóbulos blancos que producen anticuerpos. Por lo tanto, este tipo de células se encuentran en los colores celulares de cambios linfáticos, del vaso, del timo y de la piel y del intestino. O sea, estos anticuerpos se encuentran como de contrarrestar como infecciones. Pues nacen de los tejidos linfáticos, se mueven por el torrente sanguíneo y llegan a los tejidos conectivos, donde pues viven más o menos de 10 a 20 días. Es una célula muy pequeña, mide de 10 a 20 humas de diámetro, o sea, es como su máximo, y pues es muy vasófilo, que significa que se pinta mucho, porque tiene, se pinta con colorantes básicos, porque tiene en su, se llama, en su retículo, en su citoplasma, tiene demasiado desarrollador el retículo endoplasmico que usa, y eso permite que tenga esta característica de la célula. Después de tal, las células hay más hemárticas, o más hemárticas, las células, las células, que son como las células más de el centro, ¿no? Hay que tener su característica, de los estados, de los nervios, de los estados, de los nervios, de los nervios, de los nervios, de los nervios, de los nervios. Estas diferenciaciones se dan, si son de la raza, son aliposos, si son óseos, son osteoblastos, y si son cartelacinosos, son codoncitos. Todas estas tienen diferentes características, funciones, y estructuras. Pero, pues, es como la madre que le da a los, a los que produce, como, pues, diferentes tipos de células, igual, óseos, cartelacinosos, y de término. Los adipositos. Los adipositos. Los adipositos son las células que, pues, conforman el tigio graso-adiposo. Estas células se diferencian de las otras células porque tienen en citoplasma una o más de una gota de grasa, que funcionan como almacén de energía. Y estas se dividen en dos, hidrocular, o blanco, y multilocular, o pardón, o café. Ahí en la imagen. En la imagen lo que se ve son adipositos blancos, los de acá, estos que son más grandes, ya están completamente formados. Y todas estas bolitas de aquí, igual son blancos, pero aún están formados, entonces, parecen multiloculares, pero son uniloculares. Adiposito blanco o unilocular. Este adiposito, su mayor característica es que tiene una gran gota de grasa en el citoplasma, que prácticamente se abarca todo el espacio. Y el núcleo y el resto de los componentes celulares se encuentran en un plazo muy pequeño, en la periferia de la célula, regada a la membrana. Aquí se ve todo esto, es la célula, esos planos, y pues lo que se da la gota, y acá regada a la membrana, el núcleo. El adiposito pardo, café o multilocular, es los adipositos que, bueno, estos adipositos, una vez que ya están completamente formados, tienen muchas gotas de grasa en su citoplasma, en lugar de una. En general, son más pequeños que los adipositos uniloculares. El núcleo no se encuentra planado, es con forma redonda, y puede encontrarse en cualquier parte del citoplasma, no solo en una. Y el color café de estas células deriva de una gran cantidad de mitocones en el citoplasma, y mismas que contienen mucho citocromo óxidas. En la imagen, el adiposito café, que es todo eso, el núcleo redondo y todos los huequitos de plaza. Bueno, pues el plasma es una función líquida de la sangre, es más o menos el transporte de toda la alimentación, de los residuos, se encarga de llevar hormonas y proteínas a diferentes partes u órganos, pero aparte, también saca los residuos de los metabolismo de diferentes tejidos de órganos responsables como de los intoxicantes, ¿no? También muestran los rojos a través de los vasos o miños, el fruto. Luego los rojos, las rojas y las letras se mueven a través de este, como es un fruto líquido, puedes mover un montón de cosas. Entonces, aquí hay como un esquema, que no está muy difícil, es como el origen de las células del tejido conectivo, que empieza con la que ya hemos dicho que eran más de muchos tipos de células, justo si son de tendones o cartilaginosos, se le llaman cronoblastos, si son de grasa, se llaman adipositos, si son de fibra, son fibra grasas, como la base del tejido conectivo, y de óseos, pues son de óseos básicos. Hay otras teorías que dicen, que se puede haber hecho, estas palabras que se dividen, yo no puedo decir, pero es bien aquí en el principio, y se pueden dividir en dos grupos, uno, que son solamente linfocita, el sangre, o células traumáticas, o, en toda esta parte de acá, que están los monocitos, células traumáticas, matófagos, nuestros glastos, son más o menos todos los que les hemos dicho, ¿no? Y pues las fibras, las fibras de colágeno, constituyen la mayoría de los espacios centrales, abonando los principios conectivos, huesos y desquizas. Y les contigo unos datos, que por ejemplo, en un hueso desmineralizado, está el 90% de colágeno. En los tendones, de 80-90%, en la piel, de 50-60%, en el cartílago, también de 50-70%, en la arteria, de 10-25%, pulmones 10%, y en hígado 4%. Pues son muy flexibles, pero también como resisten a, pues esto es lo que le da como más soporte y más soporte a las cosas. Y pueden variar de grosor, de diámetro y de acomodo. Por ejemplo, en la piel están acomodados como cestos, con demimbre, en los tendones están paralelos y en... como en los tejidos óseos y como por ahí, son láminas que están sobrepuestas y son muy delgadas. Y pues hay diferentes, ¿no?, tipos de colágeno, fibras de colágeno, ya sean, pues, la 1, que es la matriz cárcel ajanosa, 2, tendones en formación, 3, láminas rosales, y 4, debajo de las membranas y en el bajo sanguíneo, que son también este tipo de diferentes de... de los distintos tipos de fibras, tenemos las fibras reticulares. Esta diferencia de otros, solo puede ser observable, desde técnicas argénticas, las cuales consisten principalmente en sales de plata. Estas, como tenemos a llamar, consisten en unas redes de color negro, en forma de maña muy delgadas. Otra característica de la tensión utilizada es que el colágeno presente se demarca de color. Este tipo de fibra tenemos las fibras elásticas, estas, como su nombre, indican que se encargan el proporcional de elasticidad al tejido, así como exponente de elasticidad. Estas están formadas principalmente en elastina, en las cartas de la imagen, en las fibras elásticas, y acá en la parte de arriba podemos ver los coloresitos, unos puntos de coloresitos. Por otro lado tenemos el tejido periquio relaxo, también conocido como de blanco. Este es uno de los tejidos más abundantes en todo el cuerpo, ya que se puede montar en la mayoría, sino escrito en todos los órganos, en la membrana, así como principalmente en los riñones, y en el hígado, en el estrómago. Este, una de las características principales, es que se encuentra en zonas que no requieren de mucha tensión, porque el polioquio no posee esa característica. Esta es la misma que se encuentra en la membrana, se encuentra en órganos como mencioné anteriormente, así como en vasos sanguíneos, epitelios, y en nervios. ¿Qué es el tejido mesenquemático? Esta tejido se encuentra principalmente en los embriones de organismos conformados por tejidos conectivos laxos. Una característica principal es que la matriz extrajudal, como se pueden dar cuenta, es muy abundante. Está formada por fibras delgadas y, definitivamente, la cantidad de células que posee es muy pobre. Como se encuentra acá, está muy distorsionado. La atención utilizada en esta foto, pues, no se exigna. Otro lado tenemos el tejido cognitivo denso. En este, como se pueden dar cuenta en la imagen, hay una predominancia de fibras de colágeno, por acá. Tiene una menor cantidad de células, en comparación al tejido cognitivo laxo. Los estudiantes están en la parte inferior del medio. Y este tipo de tejido se ubica principalmente en tendones y en ligamentos. Dependiendo de ciertas características, el tejido cognitivo denso se puede dividir en irregular o regular. Ahorita, en los siguientes objetivos les voy a reposar un poco más que las características propias. Por aquí, unos 10 y menos para que se olvide. En el caso del colectivo denso regular, este es, como se dan cuenta, es principalmente por la presencia de colágeno. Estas están en forma paralela, como pueden ver acá, y están como empaquetados, muy densamente. Y, como mencioné anteriormente, se organizan principalmente en tendones y ligamentos. Lo que nos dije anteriormente es que esto también se puede encontrar con los dos. Es la fina membrana que se encuentra en diversos órganos. A diferencia del tejido anterior, este está organizado de manera de una tipo de malla, en vez de un cierto orden paralelo. La malla está un poco desordenada, pero esto es una malla en tercera de infección. Esto se encuentra principalmente en las mucosas del tracto digestivo, en diversos organismos. También se puede encontrar en la pared más profunda de las nervios. El tejido adiposo es parte del tejido conectivo que se especializa en relacionar energía en forma de líquido o grasa. Este tejido, a diferencia de los otros tejidos conectivos, tiene poca matriz extracidular, lo que es, me dije de paro, los tejidos conectivos. Pero lo que lo conecta con los demás tejidos conectivos es tu origen, que igual sale de las cerdas desintimáticas. Y se dividen en dos, blanco y paro. En la imagen lo que se ve es tejido adiposo blanco, tejido con trigromico en paso. Entonces, todo, aparte blanca, son los adipositos blancos. Tejido adiposo blanco o unilocular. Este tejido tiene la característica de color blanco, se encuentra en todos los mamíferos y es en organismos que ya están adultos, adultos. Este es el tejido que regomita. En la foto se ve un corte de piel de rata. Ahí como dice la imagen, hay que ir a la hermosa y el tejido conectivo adiposo. En todo esto, blanco que se ve aquí. El tejido adiposo pardo, multilocular o café, está formado por adipositos que tienen múltiples gotas de grasa y forman la grasa conocida como parda o café. Este tejido es muy frecuente en animales que hibernan y en fetos o en neonatos de mamíferos. Y como bien, en organismos adultos casi no se ha despertado. Otro dato es que cuando un organismo está en desarrollo, en el primer tejido, bueno, este tejido aparece antes que el tejido blanco. Gracias. 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 Gracias.